La clase de hoy cirugía por picudo Es un trabajo que no me apasiona nada 30 años en este trabajo y ahora en algunos casos tengo que sacar gusanos ¿Cómo se sabe que esta palmera tiene picudo? Los desplazamientos de las hojas y la yema Fijaros la yema La yema está desplazada Los desplazamientos de las hojas indican que tiene picudo Así que vamos a hacer una cirugía ¿Cómo hacemos la cirugía? Yo personalmente la hago con herramientas de corte finas Muy afiladas También utilizo a veces motosierra Pero la motosierra enmascara Enmascara las galerías del picudo Entonces aquí voy a poner cierto interés en intentar salvar esta palmera Porque es una obra que se hizo recientemente Entonces la cirugía se trata en sacar toda la zona afectada Es un saneamiento de la zona infectada por el picudo ¡Los desplazamientos de las hojas indican que tiene una consulta ¡Los desplazamientos! ¡Los desplazamientos! ¡Los desplazamientos! ¡Los desplazamientos! ¡Los desplazamientos! las larvas están muertas porque ya se ha tratado bastante con un insecticida sistémico pero los daños en la yema son bastante grandes vamos a intentar vamos a ver si le queda yema viva vale la yema de la palmera sobre todo la canaria y la de atila es como una lechuga para que os hagáis una idea sólo tiene esa yema y si el picudo se la come pues se acabó la palmera bueno si os fijáis aquí está la yema vale la yema es como una flor roseta más o menos es hexagonal me queda un porcentaje de yema pero ha entrado por el lado ha entrado por este lado y nada ya para cuando ya estoy encontrando el final de las galerías ya recurro a esto estas herramientas de carpintero formar a limpiar las galerías si os fijáis aquí a esta altura una y gusanos entonces lo que hago es limpiar las galerías limpio las galerías para inundar las galerías después con insecticida pero una inundación suave tampoco hay que encharcar esta zona porque es muy sensible ahora mismo y se inunda pues el insecticida recomendado por la ley y un poco de fungicida también para que no coja hongos y bueno no hará falta que os diga que hay que llevar una línea anticorte y otra línea de vida pues hay que anclarse a algún lado o sea hay que trabajar siempre con seguridad estoy por finalizada la cirugía y ahora veremos cómo evoluciona la palmera este en este caso ha sufrido un ataque más bien por el lateral y no no le voy a sacar más yema no le voy a sacar más yema porque igual no se ahora he preparado aquí mismo o en un cubo o sea la dosis con un poquito de insecticida y el fungicida sobre todo porque con insecticida ya la han tratado suficiente cuando se alarmaron empezaron a echarle insecticida entonces lo que más hay aquí es fungicida vale para evitar que pille hongos pudredumbre rosa o cualquier tipo de hongo y se deteriore la yema en el tema del picudo intentar siempre fumigar no pulverizado no pulverizar o sea con ducha desde la yema o sea a la si fumigas con machina sacarle la boquilla y si fumigas con motopértiga mucho mejor y con pértiga hay pértigas especiales ya para el picudo o sea se le debe de echar de la yema hacia abajo una ducha a la palmera el fumigar con mochila con boquilla pulverizar desde el suelo sin que llegue el insecticida a la yema no sirve de nada y luego muy importante también muy importante dejar hojas para hacer fotosíntesis en una cirugía siempre hay que dejar el máximo de hojas verdes posibles y si evitáis la motosierra mejor la motosierra no es nada buena para las palmeras motosierra en una washingtonia robusta va bien pero en una genis reinvierte toda la fibra y la fibra enmascara todas las galerías del futuro bueno y aquí lo tenéis fijaros lo bien camufladito que está vale aquí tenéis la vaina mirar aquí tenéis el picudito el gusano se convierte en esto bueno casi la mayoría de la gente lo sabe pero bueno los que estudié jardinería igual no que se hace cuando se encuentra un adulto preparado para volar pues una decapitación rápida es el mejor sistema yo odio esta plaga me está sacando un montón de trabajo